¡Cataluña es España! ¡No nos engañan! ¡Cataluña es España! Todos somos Cataluña, fue el lema de los manifestantes que con pancartas, banderas de España y cantos salieron a caminar por las calles de Barcelona. La marcha, que inició a las 12 del día hora española, fue convocada por la entidad Sociedad Civil Catalana en el Paseo de Gracia, una de las vías principales de la ciudad. Porque quiero que Cataluña continúe en España, porque Cataluña sola no sabe salir a flote. Pues porque me siento catalana y española y me parece una vergüenza todo eso que está pasando. El Ministerio del Interior de España llamó a los ciudadanos a respetar las indicaciones de los agentes de seguridad para mantener el orden de la marcha, con la que los ciudadanos llamaron a la libertad, la democracia y la convivencia. Es un error muy grande lo que han cometido y que espero que esto lo solucione y que siga siendo lo que ha sido siempre. España una, grande y libre. ¡Viva España! La manifestación cívica en favor de la normalidad institucional contó con la asistencia de representantes del Partido Socialista Catalán, Partido Popular y Ciudadanos, cuyos líderes abandonaron el Parlamento antes de que se llevara a cabo la votación de la resolución independentista el pasado viernes. ¡Pusemos a prisión! El lunes el gobierno español asumirá plenamente la administración regional en el primer día laboral tras la activación del artículo 155 de la Constitución Española y la destitución de Puigdemont y su gabinete, así como la disolución del Parlamento. Con esa PR nos quieren...